Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó Y hoy night abajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia, aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya De un ateo que consiguió creer, de un hambriento y tiene de comer Que se ahoy donaron una fortuna Que la guerra pronto se acabará Y el mundo al fin reinará la paz Y hoy nadie lo pregunta, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!